Salir, van a tener que completar todo un circuito, tocar campana, mantenerse colgado de un trapecio y esperar a que el compañero complete el circuito también y toque la campana para terminar el punto. Jefe, es por tiempo, el participante va al menor tiempo, ese participante se lleva al punto. Así es. Bueno, muy bien, perfecto, me voy a acercar acá a la jaula. Arranca Estefanía, payo, payo Estefanía, esto es Combati. Y sale Estefanía, y ahí la vemos, se arrancó este circuito y empieza la escalera horizontal, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. Y ya la está completando cuando el reloj marca 12 segundos. Está en el cuerpo, a tierra y se viene a toda velocidad Estefanía, que ya suma un punto a lo largo de la competencia. Ahora, viene, se prepara, salta, trapecio 1, trapecio 2, trapecio 3, ahí, no llegó, lo tocó pero no se pudo agarrar, va con los pies, lo patea, le quiere dar un poco de envión para poder agarrarlo, cambia la estrategia. Ahora empieza a subir, se quiere ir por arriba porque no pudo, por abajo, ahí sí, agarra el tercer trapecio con los pies. Campana, y ese es el pie para que salga Payo, que ya salió y empieza a completar a toda velocidad la escalera horizontal. Estamos llegando al minuto, 59, minuto, y ahí viene Payo para terminar este punto. Una vez que Payo toque la campana, se detiene el reloj, ahí está en su segundo trapecio, trapecio 3, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, campana. Muy bien, se completó este primer circuito mixto, pasaron Payo y Estefanía, Estefanía la nominada. Y jefe, habrá que ver la rible para checar el reloj. Sí señor, aquí la vemos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ahí vemos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, campana. Ay, campana. Diga jefe, entonces. Un minuto 14 para Estefanía, señor. Un minuto 14 para Estefanía. Es el turno ahora de, ¿quién está ahí? Jerkoff, de Kevin Jerkoff, el único que por ahora no suma puntos, jefe. Así es. Vamos a ver qué tal le va en este circuito. Va a tener la ayuda de su compañera Paula. Ya está la jaula cerrada. Nos preparamos entonces para arrancar. Kevin, Paula, Paula y Kevin. Esto es Cupate. Arranca, abre la jaula y salió Paula. A ver qué tal. Un minuto 13 hizo... 14. Un minuto 14, Estefanía, señor. Un minuto 14. Bueno, muy bien. Ese es el tiempo a superar por ahora. Ahí viene con todo Paula. Ya pasó el cuerpo a tierra. Se viene la parte de los trapecios. Primer trapecio. Trapecio número 2. Paula va por abajo. Trapecio número 3. Y... ¡Ay, no llega! No llegó, no llegó. Lo va a intentar otra vez. Se agarra con los pies. Sube rápido el trapecio. ¡Campara! Y es el pie para que salga Jerkoff. Los trapecios están nuevemente en subida para complicar aún más este circuito. Completa la escalera horizontal. Está en medio del cuerpo a tierra. Y ahora se viene para los trapecios la última parte de este circuito. y va a tener que tocar la campana para detener el reloj. Antes del minuto 13 y el minuto 14. Digo otra vez. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Campara! ¡Campana Jerkoff! Y a simple vista, ¿qué me pareciera? Así parece, señor. Vamos a ver la replay para corroborar el tiempo. A ver, a ver. A ver, a ver la replay. Sí, señor. Sí, ahí pasa los dos. Antes del minuto 13 y el minuto 14. Digo otra vez. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Campana! Muy bien, jefe. Un minuto 2 segundos para Kevin Jerko. Un minuto 2 para Kevin Jerko. Muy bien. Superó entonces el tiempo de Estefanía. Y por ahora sí se varía el punto. Pero todavía falta Micaela y falta Nicolás Occhiato. Se están preparando. Mientras les cuento que ustedes siguen quién se mantiene en combate. Tienen que mandar un SMS al 22.11 con la palabra VOT. Espacio 1, si quieren que siga Estefanía VOT. Espacio 2, si quieren que siga Kevin VOT. Espacio 3, si quieren que siga Mica VOT. Espacio 4, si quieren que siga Nicolás Occhiato. Todo lo hacen mandando su SMS al 22.11. Y no solo deciden quién sigue en combate, sino que además si llevan 5.000 pesos que salen hoy. Hoy salen 5.000 pesos. Ya repartimos más de 300.000 pesos. Así que aprovechá y mandá tu SMS y en un ratito te decimos basta y se terminó. Ya no hay más tiempo, no hay posibilidad. Es el turno de Micaela que va a tener de compañero a quien? A Bruno. Ahí está preparado Bruno. Arranca la única verde nominada. Esto es Júmate. Levanta la puerta Bruno y hace salir de esa manera a Micaela. Y viene Micaela, Bruno Aela se podría decir en esta parte del circuito. Y viene Mica, cuerpo a tierra. Un minuto, dos, siete minutos y tres minutos. Sí, correcto. Un minuto, dos. Ahí viene Micaela, salta. Primer trapecio. Trapecio número dos, va directo con los pies. No quiere arriesgar a ir por abajo. Va al tercer trapecio. Se le escapa. Ahí se enredó, ahí con el trapecio. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Quedó y canchada pierde segundos clave. Y ahora salió Bruno a toda velocidad. Y el reloj por ahora marca 40 segundos. Todavía está a tiempo de completar el circuito antes del minuto dos. Viene con todo Bruno el circense. Ya llegó a los trapecios. Ahí salta el trapecio. Cae. Con cuidado. Tramp. Trapecio uno. Trapecio dos. Trapecio número tres. Y, y, ay, no llegó. No llegó. No llegó. Y, no llegó de nuevo. Campana. Ay, 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 ay. A simple vista no le alcanzó, pero hubo varios accidentes. Primero Micaela que se enredó en los trapecios. Después, Bruno, que queriendo hacerlo rápido. Mírenlo, señor. Se inredó con el trampa. A ver, veamos. Vamos a ver el tiempo. Trapecio número tres. Y, y, ay, no llegó. No llegó. No llegó. Y, no llegó de nuevo. Campana. Campana. Vamos, Nico. Jefe. Un minuto ocho segundos, señor, para Micaela. No le alcanzó. En el primer manotazo que hace Bruno, el reloj estaba marcando un minuto dos. Estaba ahí, justito, justito. Pero le erró y no pudo lograrlo. Es el turno ahora de el tercer y último nominado del equipo rojo de Nicolás, el príncipe italiano Chiatto, que va a tener la compañía de su novia, se puede decir ya a esta altura. Sí, la novia. Está Flor Viña preparada. Van a participar los dos. Pero antes, a ver qué dice la gente en las redes sociales. A ver. A ver, a ver, a ver. Quiero saber. A ver. Dice, hashtag, sigo a combate por Vianzalo, por Brunaela, por los conductores, por el entrenador y por la superación de cada uno. Vamos, Broccoli. Muchas gracias por la parte de los conductores, pero qué lindo que siga a combate. Muchas gracias por escribirnos. Hashtag, sigo a combate. Hashtag, sigo a combate. Hashtag, sigo a combate. ¿Por qué? Contanos. A ver, nosotros te leemos acá. Muy bien. Oquiato, Flor Viña, Flor Viña, Oquiato. Un minuto dos. Hay que superar esto. Es combate. Arranca. El último participante. El golazo quiato de la mano de Flor Viña. Y ahí viene Flor con todo y ya está en su cuerpo a tierra. Y ya se viene al trapecio. Un minuto dos segundos hizo su compañero, Kevin Kerko, que por ahora es el único que nos suma puntos. Viene Flor, que quiere ayudar a su novio a alcanzar y superar a todos. Campana. Porque por ahora todos tienen un punto. Y si Oquiato completa este punto, supera. Y si no, tendremos cuatro empates. Sí, sí. Estarían todos a uno. Así es. Ahí viene. Con todo. Oquiato, por ahora el reloj marca 40 segundos. Salta. Primer trapecio. Trapecio número dos. Se acerca, se acerca. Lo esperas, lo esperas Flor. Suelta, suelta la campana, señorita. Por favor. Vamos a soltar la campana. A ver, a ver, a ver. Campana. Ay, ay, ay. Habrá que ver, Jorge. Se saludan en un abrazo. Se mezclan, se fundan. Por favor, muchachos. Con cuidado. Ay, 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 ay. La felicidad. Ay, ay, ay. Jepi. Hay que ver la replay. Sí, señor. Vamos a ver la replay, por favor. A ver. Se acerca, se acerca. Lo esperas, lo esperas Flor. Suelta, suelta la campana, señorita. Por favor. Vamos a soltar la campana. A ver, a ver, a ver. Campana. Muy bien, jefe. Bien. 52 segundos. Punto para Nicolás Oquiato. Punto para el príncipe. Y entonces, Kevin, ¿cómo están las cosas ahora? Dos puntos para Nicolás Oquiato. Y siguen Micaela y Estefanía con un punto. Y al final, Kevin con cero puntos hasta el momento. Uy, está ahí todo muy parejito. Pero empezó a sacar ventaja Nicolás Oquiato. Y vos, podés votar vos. Podés seguir quién sigue el combate. Tendré que mandar un SMS al 22-11 con la palabra. Vot, espacio uno, si querés que siga Estefanía. Vot, espacio dos, si querés que siga Kevin. Vot, espacio tres, si querés que siga Mica. Vot, espacio cuatro, si querés que siga Nicolás Oquiato. Tú lo hacés mandando tu SMS al 22-11. Y no solo decidís quién sigue, sino que te podés ganar 5.000 pesos que salen hoy. Te quedan minutos, ¿eh? Así que ya empezá a mandar tu SMS.